Me llama la atención realmente lo de Leodán González hoy en el Estadio de Artigas. Bueno, tiro libre que va a tomar Kevin Méndez. Centro de Kevin Méndez, no pudo Menos, se le queda a Rack, media vuelta... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Pañarol! Jonathan Rack apareció por el segundo palo, libre de marca. El envío vino de Kevin Méndez, no pudo cabecear Menos. La pelota siguió sobre el otro sector del área y ahí dominó Rack. Sacó un tiro fulminante, fuerte, potente, contra el palo derecho de Reyes, que la miró pasar. Debut con gol en la red adversaria con la camiseta urinegra de Rack, que no había jugado un buen primer tiempo. Pasa a ganar Peñarol al minuto de la complementaria. Peñarol 1, Deportivo Maldonado 0, gol de Rack. Muy buena volea de pierna derecha, con gran precesión por parte de Rack, para poner a Peñarol en ventaja. Dentro de lo que había sido un partido relativamente parejo, había tenido más situaciones de gol Peñarol que el Deportivo Maldonado está ahora. Desde el vestuario llega el gol de Peñarol, había arrancado recién el segundo tiempo, una falta contra el futbolista La Quintana, el remate por parte del jugador Kevin Méndez, un centro bien servido. La pelota le llevó el segundo palo a Jonathan Raque de media vuelta, remató, la puso contra el palo. El gol está siendo chequeado, para mí el gol es lícito, Rack se estrena en la red adversaria, pasa a ganar Peñarol. Es otro golazo del superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Va a pegar la pelota Maximiliano Cantera, Borges, Cayetano, Ceballos, también Joaquín Varela, hombres que están en el área. Cantera desde la punta izquierda, ángulo conformado, por lo que sería Tribuna América con Colombe, tomando como referencia el centenario. Toque corto para Darias, Darias ahora sí con el centro, ¡cabezazo! ¡Gol, Varela! ¡Gol, Varela! ¡Gol, Varela! Joaquín Varela, se anticipó a todos, conectó de cabeza en el primer palo, el centro de Darias para empatar el partido. A los 24 minutos, Varela metió el testazo, ¡está en uno a uno, Totó! ¡Gol, Varela! ¡Gol, Varela! Y la verdad es que no merecía en ese momento el partido de Leonardo a empatar, era mucho más Pegarol. Juega de pelota quieta desde el sector izquierdo y un anticipo allí de cabeza, de Varela ganándole a la defensa de la Pegarol para poner un uno a uno que a esta altura no tiene justificación. Bien ganado por arriba por parte de Joaquín Varela, se quedó durmiendo Cristóforo en el partido, no quedó, no siguió nunca al número 8 que desde el banco pone el gol del empate. Buena combinación del equipo deportivo Maldonado, buen centro de Darias, mejor anticipo de Varela para en un momento donde Pegarol mejoraba, Pegarol manejaba el encuentro deportivo, le mete un baltazo, va a fría. Es otro golazo del superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. ¡Respira Cristal!